Y después de darle una buena pasada al campo, a Toño no se le acaba el trabajo. Aún le queda una última tarea para rematar la mañana. Bueno, eso de mañana, ya son pasadas las tres. Pues ahora donde no llega ni el tractor ni llegan las ovejas, tenemos que llegar con la desbrozadora. Esta hierba se ha pasado y las ovejas aquí tampoco las tenemos mucho rato. Y entonces ahora la cortaremos con la desbrozadora. Lo que hacemos con esto es, primero las ovejas limpian mucho. El campo y alrededor de la granja, alrededor del pueblo, lo que las ovejas no limpian, porque la hierba se endurece o eso, pues nosotros la limpiamos sobre todo al lado de la granja y al lado del pueblo, de los caminos, para evitar problemas de incendios. Entonces lo hacemos así. Esta hierba ahora en cuatro días vendrá la calor y se secará. Y es un peligro. Entonces hay que cortarlo y hay que tenerlo todo bien limpio. Y esto es una de las muchas tareas que hacemos al cabo del día. Porque vamos, ya no sé cuántas llevo hoy.